pues bien amigos m md o sea la compañía de gratis nos trae hacia de pegaso en su versión manga y asirio de dragón es un versión manga nosotros somos los caballeros de junini hola amigos como están buenos días buenas tardes y buenas noches depende de la hora que me estén viendo y soy su amigo netza de capricornio con esta vídeo revisión de silla de pegaso de la de la marca m md o sea que viene siendo prácticamente great toys en su versión manga y también su versión micro recuerden que también ya tenemos la vídeo revisión de esta figura en su versión bandai en su versión original con nuestro compañero raúl ribera huesca aquí en los comentarios o en la descripción del vídeo les voy a estar dejando lo que es este el vídeo para que vayan para que vayan a verlo después de esta vídeo revisión y comenzamos nada más nada menos que con silla de pegaso esta figura que m md también pues ya nos trajo como estoy diciendo en la caja venimos vemos a este sella de versión manga que él por la parte de enfrente dice play 30 6 atrás no sé no alcanzarles que lo que dice y abajo calmi tema o sea que le llame el tema que viene siendo prácticamente el caballero de pegaso de next dimension o desde los cambios para cómo se le quieren decir y abajo tenemos que dice the collision between anime and friends vale por la parte derecha tenemos algo que se me sale y sella por la parte de atrás tenemos la marca m md y nada totalmente sellado contra el tema también lo que se enseña por abajo de color rosa y por la parte de arriba también de color rosa y con shirio de dragón bueno tenemos prácticamente lo mismo por aquí en color verde verde con blanco con silla era un color azul con rosa aquí tenemos verde con blanco con variantes en café una vestimenta estilo chavo del 8 para que no son de méxico me imagino que la mayoría sabe quién es el chavo del 8 tenemos aquí su monstruo que está tomando rosette en aquí este un un rolex no valga la redundancia las mismas letras que dice play 30 y con saint dragón ahora ya entendí el otro decía pegasus aquí decía shirio después de call me shirio después de collision between anime and friends que viene siendo lo que dice aquí abajo por el lado derecho tenemos saint seiya por el lado izquierdo también tenemos que dice saint seiya por la parte de atrás en verde por la parte de frente en verde y por la parte de atrás tenemos la marca m md perdón que dice make me design entonces este es directo es el directo y se recuerden que está esta figura de shirio de dragón pues bueno viene basado en el manga del mismo que el actor viene siendo a sami kurumada así que continuamos y bien amigos vamos con la revisión de los blitzers empezamos primeramente con pegasus y vamos a empezar prácticamente detrás para adelante porque tenemos así lo tenemos así presentado vemos que en una bolsita estilo cipro tenemos lo que son los rostros vemos cinco rostros son de silla de pegasus desgraciadamente como que con silla no la tienen tanto al rostro tenemos este tenemos aquí ya las manos con sus cubre puños aquí si hay cubre puños gracias great toys porque hay otra sorpresa aquí esto es esto es novedad vemos el pecho también en bolsita cipro eso se supone que lo hacemos para ahorrar gastos y en otra bolsita tenemos el cuerpo un cuerpo que ya desde aquí estoy viendo que es bueno para otras marcas también en su bolsita cipro tenemos los cabellos cabello que es este un tipo negro con rojo un poquito de mano con rojo muy al fiel el estilo del manga de masami kurumada y tenemos también el blister señores el blister muy sencillito donde tenemos ahí lo perdón lo tengo al revés ahora sí muy sencillito lo tenemos aquí lo que es la tela con el cabello de sport de fog tenemos aquí lo que es el cinturón tenemos los dos brazos tenemos las sombras rodilleras y los pies que son totalmente de plástico hay que sentirlos son de metal yo creo que son de metal pero me imagino que para para cuestiones de balance pero este bueno que no sé si el nombre de rodilleras aquí está esto por parte de seiya de pegaso bien amigos ya estamos aquí de regreso con estas dos figuras armadas seiya de pegaso y shiru de dragón la verdad es que el estimado del tiempo de armado es de 5 a 10 minutos no es complicado la verdad si tú eres el experto bueno te lo vas a aumentar en menos pero la verdad este para mí estuvo muy 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 bonito y hubo un momento en el cual discrepé de las de las de las piezas pues porque pensé que no iba a enamorar todo 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 en buena muy muy perfecto aquí pues bueno los puse como está el manga volumen 1 de la edición panini y la versión 3 volumen 3 de lo que es también seiya de edición panini pues bueno además que están muy 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 chidas las piezas es tal y como se ve en el manga si si ojeamos la hoja bueno en las en las portadas por ejemplo aquí en esa de seiya bueno la en lo que es el cinturón es prácticamente el b2 o b3 aquí la verdad es que está bien al igual que shiru de dragón pensé que iba a ser algo diferente si vemos aquí lo que es el cinturón de esta portada viene así pero no ya al ojear el al ojear el manga pero no es que es está está muy muy bien hecho continuamos bien amigos estamos aquí aderezo con la figura de seiya de pegaso en su versión manga original core edition entonces bueno prácticamente toda la armadura es de metal no sé si no sé si la hebilla del cinturón es de plástico la verdad es que le metí el diente y lo sentí de metal entonces creo que creo que parece que es de metal la tiara la verdad es que si es este es de plástico no lo demás ahí todo es metálico incluso los pies los pies que estos que son de bases son de metal y la verdad es que lo que el término de pintura es bueno pero se ve que lo pintaron nada más con spray y para de contar eso demerita el trabajo no debería ser trabajo los rostros vamos con los rostros porque quiero hacer señalamientos con los rostros pienso que están mejor los del original lo del bandai y pues bueno para para que lo pongas ahí en tu visita da el gatazo pero la verdad es que mala figura no es así que vamos con los rostros y bueno como ya vieron tenemos aquí el primer rostro de ataque que es el que puse por default el cual viene junto con el manga vemos el perfil del lado derecho vemos el perfil del lado izquierdo y este fue el rostro de ataque continuamos y tenemos aquí este segundo rostro que es el rostro de serio este es la parte de enfrente este es el perfil derecho el perfil izquierdo y continuamos con el siguiente rostro y tenemos este tercer rostro con una pequeña sonrisa el tercer rostro decía de pecazo es la versión manga original y tenemos el tercer rostro que es el tercer rostro que es el tercer rostro y continuamos con el cuarto rostro tenemos el cuarto rostro con los ojos cerrados cuarto rostro con los ojos cerrados vemos el perfil del derecho vemos el perfil izquierdo ahí está muy bonito rostro y continuamos y tenemos este último rostro quinto rostro decía de pegaso con una ligera mirada hacia la izquierda vemos ojos el detalle que tiene la verdad que está muy bonito en esta pose la vez que se llega a notar mucho mejor tenemos aquí una vez en lo que es el perfil derecho tenemos el perfil izquierdo miren el ojo ahí está voltándose hacia su lado derecho y bueno la vez que de este rostro me gustó mucho para hacer una pose muy muy chula tal vez contra shiryu de dragón así que vamos ahora con los rostros de shiryu y continuamos y comenzamos con los rostros de shiryu de dragón y bueno más que nada comenzar con este que puse por default que es con el rostro de ataque y con y va a ser este y otro rostro con con el cabello también de ataque los cabellos que ves que está muy 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 bonito ya entiendo por qué tiene esos vivos en gris bueno es que también el manga los tiene hay que apreciar esto que está muy muy chulo yo creo que si lo voy a dejar en mi vitrina y también pues aquí por la parte de frente tiene es un mechoncito de color de color este gris sabes que está muy muy bonito le da un toque un toque de detalle vale entonces vamos con el siguiente rostro con este tipo de cabello y después también hacemos cambio de cabello y continuamos y tenemos ya que este segundo rostro de shiryu de dragón con el con los ojos sombreados la verdad es que es de los que menos me gusta pienso que estas marcas alternativas o piratas no les salen bien al contrario las de bandai las de bandai si las hacen como degradado de menos a más y esto es lo que vale pero aquí simplemente como que le hacen pintan así a lo bestia y como que el detalle no se ve bien no me gusta el sabemos que esos rostros son muy comunes en el anime o en el manga pero bueno ahí este es consideración de ustedes si lo ponen o no lo ponen yo en lo personal no lo quiso poner porque simplemente no me gusta así que continuamos y tenemos como adicional este tercer rostro con los ojos cerrados y el cabello de ataque no lo he cambiado no lo veo tan necesario ahorita lo voy a cambiar pero también quiero mostrarles que en mi figura llegó un rostro con los ojos cerrados más cuál es el detalle bueno este rostro que está puesto tiene una ligera sonrisa y este rostro no lo sé simplemente no se nota si le pones si pongo este y este no se va a notar la diferencia pero si lo ves muy a detalle ya más de cerca si este rostro tiene una leve sonrisa y este rostro pues es totalmente serio este rostro por consecuencia ya no lo voy a poner pues porque no tiene caso en un principio si me confundí porque pues dije porque viene dos rostros con ojos cerrados pero pues ya vi el detalle que uno tiene una ligera sonrisa y el otro es totalmente serio entonces ahí ustedes considerenlo si lo ponen o no lo ponen continuamos bien amigos estamos aquí de regreso con Shiro de dragón ahora con el rostro serio y ya con el cambio de cabello pues bueno a mí en la oposición me costó un poquito de trabajo ponerlo espero no voy a tener con el enfoque de la cámara y es que por ejemplo aquí tiene un gap que en la oposición no me gusta obviamente no se va a ver pero no joder no sé como que me fastidio un poquito pero bueno así son las marcas alternativas son las marcas piratas he tratado de apachurrarlo pero bueno siempre hay ese gap típico de cualquier figura ya sea lo original o pirata y pues bueno promesa mi figura así lo estoy manifestando tenemos también lo que es a la parte de atrás este este vivo en gris que me gusta aunque desgraciadamente pues no se va a ver al menos que lo ponga a las espaldas pues bueno aquí está el rostro en los que he olvidado ponerles el perfil del lado derecho ahí está el perfil del lado izquierdo ahí está y vamos con el último rostro continuamos y tenemos ya aquí este último rostro señores con un shiryu un poco sonriente y mirando también hacia su derecha a la vez que está muy bonito este rostro de mis menos favoritos pero tampoco no está feo vale entonces aquí está tenemos el perfil del lado derecho tenemos el perfil del lado izquierdo y pues bueno vamos rápidamente a las conclusiones finales antes de finalizar esta vídeo revisión bueno amigos conclusiones finales bueno recomendables sí sí son recomendables son buenos y también son muy buenos y de ahí a que compren el bandai hagan el sacrificio por comprar el bandai creo que vale muchísimo la pena pero si su producto si su presupuesto es realmente bajo pues bueno si está el pegaso lo que es este original en su versión manga vale mucho la pena da el gatazo obviamente va a venir muchos menos cosas que el original pero pues bueno a comparación a como ya está el precio del original que sea prácticamente arribita de los 300 dólares creo que está por 45 vale mucho mucho la pena al igual que sirve de dragón que sirve de dragón bandai no lo ha sacado la verdad que está la piratería ya se le adelantó yoga del cisne ya está en producción y pues bueno creo que vale mucho la pena está bonito el color me gusta no hay problemas de no hay problemas de ensamblaje todo se conserva en su lugar como ustedes podrán notar la pintura está excelente el pulido y lo que es el barrio también está muy bueno todo encaja bien hay cositas hay detalles como por ejemplo el cabello de shiro pues que bueno me he intentado un poquito en ponerlo lo que fue el cambio y hasta ahorita es nada más vale entonces estas son lo que son las las versiones del original core edition en su versión manga muy bonitas muy buenas y pues bueno hasta hasta aquí va a ser lo que es esta vídeo revisión de estas dos figuras recuerden seguirnos por facebook como los caballeros de junini en youtube suscríbanse comenten compartan como los caballeros de junini estamos estamos en ex como la arroba caballero junini y también ya tenemos instagram como los caballeros de junini yo soy su amigo neta de capricornio por cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima de revisión y también en los envidios que vayamos a tener los caballeros de junini así que nos vemos ya hasta la próxima gracias pásenla bonito a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!